Esta exposición se llama Reconociendo la selva valdiviana Este es un tema que lo hice para Para hacer un proyecto con arte en la cual fui elegida en 2018 aquí en la Corporación Cultural de Valdivia Lo que me incentivó a mí es el tema de Reconociendo Valdivia Valdivia como la selva valdiviana Es más allá de que sea Valdivia, sino que la selva valdiviana Lo que significa el motor y el aire que respiro Y uno de los centros más especiales que hay en Sudamérica Para el respiro del mundo Bajo esa importancia Es que me inspiró el querer hacer el reconocimiento de la selva valdiviana La observación de la selva valdiviana se requiere de mucho tiempo y eso es lo que más hice Y bueno, pero la expresión como artista por supuesto que es algo muy individual y personal Se complementa, es la mezcla y no se logra en todos absolutamente un resultado absoluto Pero es la espontaneidad y es lo que en el momento yo como artista quise dar a conocer ¡Gracias! Porque yo en principio quería como hacerlo todo muy pastoso Muy de que la hoja se viera Muy de los quebres, muy de los árboles con sus rasgos muy particulares Pero después fui simplificando Pero una simplificación para darle liviandad Pero eso se fue dando a medida del trabajo y la continuidad Bueno, yo además cuando trabajo Yo digo que es el encierro Yo hago la cura de encierro Me encierro a pintar Día y día en que yo no salgo ni a la puerta Porque es la manera de poder trabajar para mí A través de mucha exigencia Y de no salir y estar impregnado en el tema Yo creo que aquel que viene se va a dar cuenta que hay mucha similitud Y hermandad entre unos y otros Y hay unos que están como localizados Que son como en un tiempo Y hay otros que están en otros tiempos Porque también el artista no siempre y yo No siempre uno está con la misma sensación en el expresar Y uno expresa a veces con mucho color Con mucha pasta, con mucha técnica y con mucho material Y hay veces que simplifica a lo más sencillo En técnica, bueno, técnica es mixta Es muy espontánea, muy contemporánea No es algo tan figurativo Es más expresivo Por lo tanto, sugiere Y eso es lo que más me gusta Que sugiere Tenía que cumplir con arte Con el proyecto 15 obras de 80 por un metro Pero aquí hay 18 obras Pero en total hice 25 Porque hice en otro formato Y que no los tengo acá Pero en algunos están en el folleto Me gustaría que la gente recibiera como energía Energía de la selva valdiviana Lo que transmite el movimiento, el color El ambiente de este sur y esta selva como tal Esta exposición está desde el día martes 23 Empezamos este martes Hasta el día 12 de agosto Y después va a exponerse en el Club de la Unión De Valdivia Y de ahí se va a Puerto Vara Al Mashmar Que es el museo Es un museo muy especial Que realmente tiene una linda sala Y ya está confirmado después para allá Después va a seguir Sí, tiene harto camino por andar ¡Suscríbete al canal!